Voy para arriba y para abajo con el Ernesto del carajo El Alka siempre está ahí puliendo básicos El truco está en trabajarse lo difícil para hacerlo fácil Normal que suene mágico, chequea el tema, no las descargas Busca al oyente serio contra todo fake sin alma Me sobra calma con las cartas en la palma, chico Yo no machigo sabiendo quien me respalda Mira como paro el tiempo, tiempo, tiempo Disfruta el texto experto pa' algo mismo, lo perfecto Claro que me piden más, denso, suave, solo como jazz Si no encuentran otra voz así, sin símil, escribo lo todo en relax De sobra que sí, doy de sí, la siempre, todo en sí Nada en la talla de esta ñuera, luego se ablanda, flexi Si pudiera, darte todo lo haría, el tiempo es solo, nadie lo fía Mi vida es mía, la ropa lo intento, no quiero eso de sangre fría No sé si te sirve o rindes cuando entrenas Tengo el corazón como el maletero de arena Rozando con las yemas, el Madison se llena y tú con Parkinson de abuela Con el ranking no se juega, vuela Como Shao Ken, lo de Troy de Big Bang Claver en un top 10 y se muere David De Steng Fat flow como Barkley Tú mirabas a cheerleaders como Barbie Y yo McCready contra Bradley Bienvenidos a mi alfombra roja Me estabais esperando, como DiCaprio al Oscar Al malo lo fundo lento, con Terminator Mi flow es amelie, borracha en sentimientos Tengo la magia de Matilda, la vida es bella La fuerza me acompaña como Luke cuida de Leia Yo no sé cuál es mi escuela Pero sigo en Cube, aprendiendo pa' salirme ahí fuera Y si apago tu fuego es que soy más gélido Que una guanta de subcero en la cara a Sephiroth Respeta este ciclón Vengo haciendo méritos de buenos flows Muteas al resto cuando sueno yo, das crédito A este chacal como a tu médico Es Mike Pignes, un puto ordenador de léxicos Sube el volumen cuando suene el más intrépido Un estrépido, es lo que ocurre cuando recito Definición, como en tu plasma del LED, chico Es lo que traigo en mi frase alcanzando el éxito Vas a notarlo enseguida cuando me cito Te explico que yo con débito fijo me pongo eléctrico Quédate en casa, no salgas La cosa está fea, la hay tu whisky en taza Control de masas Nos manejan cual niño mandando un whatsapp ¿Qué sabes de la NASA? O de Google guardando tu cuenta bancaria Gobernantes del miedo Pagamos sus putas, sus secretarias Cada dos por tres no es seis Pa' ellos es más Pa' nosotros la mitad, ¿veis? Que costó la cadera del rey Luminatis finos como Hugo Strange Bueno, negra tocando la ley Experimentos con películas en beige Van en serie como Hitman Stand by Every day No vivo de esto en quien me dé la vida Mi droga es el botón del play Llámalo epicentro, mira Tengo respuestas y salidas Porque es más fácil ignorarlo Que saber quién te vigila Burning ¿Verdad? ¡No!